Hola, ¿qué tal? Salón aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les voy a mostrar dos decks para poder sacar el tablero de Gustav Max, el tablero del monstruo insignia de Ana, cual estarán viendo en pantalla en estos momentos. Desgraciadamente no habrá forma de sacarlo sin que le inviertan un poquito, pero bueno, por lo menos intenté hacer lo más barato posible. Este deck que les voy a mostrar, este primer deck, solamente necesita una carta, además de las comunes para farmeos, de la nueva caja, la cual es la estampida Pegaso Volador. Este puede revivir a otro monstruo y luego cambiar su nivel, entonces nada más con revivir a este ya estamos reviviendo dos monstruos. Entonces si usan la habilidad, también la habilidad les va a poner el Caballero Expreso Nocturno, ya no necesitarán ponerlo, pero si tienen la carta del Gustav, les recomiendo más ponerla, porque así se ahorran un montón de cartas que le ponen la habilidad, pero bueno, si en caso de no tenerlas, pues ya quitan esta carta y ponen la habilidad puramente y ya no necesitan este güey. Vale, entonces con eso vamos a estar invocando todos los turnos a nuestro Gustav Max y luego para que se nos regresa al extra deck, necesitaremos usar la Estatua Guardiana, la cual se la vamos a entregar a nuestro oponente con la Caja Mística. Por supuesto, vamos a necesitar recuperar a este güey, entonces aquí es donde hay dos opciones. Una, si tienen dos cartas para revivir, de preferencia mágicas, como Renace el Monstruo, las pueden usar, pero desgraciadamente como nada tenemos Renace el Monstruo y las demás casi todas son muy caras o no se pueden usar con este deck, o bueno, yo estoy recurriendo a regresarlo a la mano. Entonces lo que vamos a hacer es el Regreso Doloroso, la cual la pueden conseguir con cualquier dolistas estándar, simplemente ganándole y listo. Es muy fácil de conseguir, necesitamos dos para poder reciclarlas, una en un turno y la otra que vamos a usar en ese turno. Pero bueno, esto elige únicamente un, bueno, el oponente elige un monstruo del Cementerio y por lo tanto necesitaremos tener a los monstruos en Cementerio, entonces desgraciadamente cada turno este güey va a estar dentro del Super Cañón. Así que lo que vamos a tener que hacer es activar el efecto del Super Cañón para hacerle mil daño al oponente y tirar a este güey del Cementerio, poder activar nuestra Carta de Magia y regresarlo a la mano. Entonces por eso nuestro oponente se va a poder morir y por eso es que estamos usando también el Ojo de la Verdad, el cual si nuestro oponente tiene una Carta de Magia, le va a dar mil puntos de vida. Por suerte, Thea, que es la más débil de todas, la que siempre farmeamos, tiene tres copias de una Carta Mágica que nunca va a usar, así que es la perfecta para esta situación. Lo único malo es que cuando se llena su mano, va a empezar a colocar dichas cartas y por ende, ya no va a tener esas cartas luego de unos cuantos turnos, especialmente cuando use el Tornado Localizado. Pero bueno, lo bueno es que, pues si usamos desde un principio esto, antes de que empecemos a hacer nuestros combos con el Ghost Up, entonces va a tener mucha más vida de lo que le vamos a estar quitando en los posteriores turnos. Dándonos la posibilidad de que lleguemos hasta el turno 45 o incluso al turno 50, como lo podrán ver en la repetición que le estoy poniendo en la parte derecha. Listo, eso es todo del deck, ya todas las demás cartas son cartas de robo para acelerar el deck y poder empezar a hacer nuestro combo lo antes posible. Entonces cada turno, principio, invocamos a este wey, se revive al otro vato, se cambian a nivel 10, convocamos al Ghost Up Max, luego activamos el efecto del Ghost Up Max haciendo mil puntos de daño, este wey se va al cementerio, activamos esta cosa, el único wey que va a estar en cementerio va a ser este, se va a regresar a la mano hasta el final del turno y luego el turno del oponente, él nos va a regresar la carta, nuestro turno otra vez, reciclar, nos va a regresar la copia del regreso doloroso y va a estar en el deck, nosotros vamos a usar la segunda copia para poder volver a hacer todo el combo. Y listo, vámonos entonces a lo que es el siguiente deck, este deck es por parte de Sabroso, muchas gracias por pasarme esta idea de deck en el Discord y este no necesitas las nuevas cartas, pero si vas a necesitar un viejo arquetipo que es el arquetipo de los Señores Oscuros y desgraciadamente el único Señor Oscuro de nivel 10 que tenemos es Ixchel, por lo tanto necesitaremos dos copias de ella. Por cierto, tengo una carta extra en el deck, ahorita les voy a decir cuál es, pero bueno, esta vamos a usar el descenso del Señor Oscuro, como dije, cartas para revivir es lo mejor, dos copias también para que reciclar haga su trabajo después, en el turno del oponente usamos esta carta para poder revivir a dos de nuestros monstruos Señores Oscuros, las dos copias de Ixchel y así ya no nos puede hacer absolutamente nada el oponente, no necesitamos tener un monstruo en modo defensa ni nada de eso y en este turno podremos hacer nuestro Exit Rango 10 el cual será regresado con la Estatua Guardiana igual. Ahora, hay dos problemas, primero, pagas la mitad de tus puntos de vida y con esta cosa también vas a estar pagando entonces vas a morir, por lo tanto necesitamos por lo menos aumentarnos 600 de vida y por eso es que estamos usando dos vacas de San Antonio para aumentarnos 1000 ya con eso partimos a la mitad 500 y luego menos 300 nos quedan 200 siempre no hay ningún problema. Ahora, la segunda parte que está negativa de esto es que necesitamos que el oponente controle un monstruo de nivel 10 ahí es donde si estamos usando la habilidad nos va a poner de nuevo a este wey wey de nivel 10 el cual cuando nosotros lo invocamos va a tener nada más cero ataque perfecto para entregárselo a nuestro oponente con una segunda caja mística y listo nuestro oponente va a tener dos de nuestros monstruos con los cuales prácticamente no va a poder hacer nada así que no habrá ningún problema y listo todas las demás cartas que te dé la habilidad no las necesitas en caso de poner a este monstruo y no usar la habilidad porque ya tienes un Gustav Max dentro del extra deck no hay ningún problema simplemente quitas alguna de las cartas de robo en la repetición van a ver que va a haber otra carta de magia que es Lobos Maravillosos como verán no es necesario ¿por qué? porque tú vas a estar usando esta carta en el turno del oponente y por lo tanto no necesitas protegerte ya te van a proteger las mismas Ixchel y listo todas las demás cartas son cartas de robo incluyendo los Linces que te pueden proteger muy bien y también son cartas de robo ya cuando no los necesites los pones en modo ataque y los estrellas y bueno creo que las cartas que no mencioné en el otro deck tampoco fue Lágrima de Graciel para entregarle el tornado localizado al oponente y que no se termine su deck pero bueno son las mismas de siempre para todos los decks de Farmeros de Tableros y listo esos son los dos decks que les voy a recomendar para el Farmero de Tableros si tienen alguna otra idea déjenlo en los comentarios también si tienen idea de otra carta además de Renace al Monstro para poder revivir creo que sería lo ideal en el otro deck pero bueno lo estaré leyendo en todo caso muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejarle like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima bye bye ok ok y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.